Hola amigos y Maker, nuevamente les saluda la empresa Maker. En este día vamos a mostrar un nuevo producto que estamos elaborando para combatir al coronavirus. La empresa MakerMex decidió generar escudos faciales y hoy estamos presentando lo que son las mascarillas que nos van a ayudar a cubrir nariz y boca y utilizando unos filtros podemos detener la inhalación de partículas que vagan por el aire. A continuación vamos a proceder en esterilizar nuestra mascarilla. Para ello vamos a retirarla de nuestro empaque. Utilizaremos un sanitizante de su preferencia. Ahora, tomamos nuestra mascarilla con mucho cuidado y observen, es una mascarilla de silicón, grado alimenticio, que puede ser esterilizada un sinfín de veces. Muy bien, vamos a rociar con el sanitizante dentro y fuera de nuestra mascarilla. Vamos a retirar el exceso para poder esterilizar. Pueden utilizar el sanitizante de su preferencia. Esto es para retirar cualquier partícula que nos pueda afectar. Esta tapadera podemos también esterilizarla con un poco de sanitizante. Colocamos un poco de sanitizante sobre la superficie, por los lados. Listo. 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 Listo.